Clarita, ¿me hacés más pan con manteca y dulce? No, primero te tenés que tomar toda la leche. No, la leche no la quiero. Hasta que no te tomes toda la leche no hay más pan. Yo, cuando sea presidenta, voy a prohibir que hagan la leche. ¿Por qué? A muchos chicos les gusta. Bueno, entonces voy a prohibir que la gente grande obligue a los chicos a tomar lo que no les gusta. Mirá, cuando seas presidente, hace lo que quieras. Ahora, toma todo ese vaso. ¡Vamos! Buenas. Belén, ¿qué te dejaron que terminaste? Te voy a preparar la leche. ¿Cómo estás, dulcepina? Mal. ¿Cómo querés que esté? Con semejante vaso de leche que me tengo que tomar. Hay cosas peores. Brausen, por ejemplo. ¿Qué pasó? Renuncié. ¿Renunciaste? Sí. Sí, por suerte no le voy a tener que ver más la cara. Sí, ya renunció al trabajo. ¿Ya puedo dejar la leche? No. Contame, ¿qué pasó? Lo sacaron del hogar y él dice que es porque yo lo acusé frente a los Morán de tratarla mal a Jimena. ¿Pero por qué lo echarán? Bueno, por eso, porque la trata mal. Pero yo no dije nada, no hablé. ¿Vos no escuchaste nada en el hogar? No. ¿Y quién les habrá contado a los Morán lo que está pasando? ¿Habrá sido Matilde? ¿Qué haces? Voy a averiguar qué pasó. Chau. Chau, suerte. Ah, no. Si ella no toma la leche, yo tampoco. Chau, suerte. Chau. 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 Chau.